Música 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 Dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mi una bendición Dile que jamás espere de mí una mentira Que vamos tanto aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir con mi promesa siempre fiel De amor aun cuando el invierno se resplode en vuestra ansión De amor De amor De amor De amor Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Que no cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mi una bendición Dile que jamás espere de mí una mentira Que vamos tanto aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir con mi promesa siempre fiel De amor aun cuando el invierno se resplode en vuestra piel Dile que voy a seguir con mi promesa Dile que voy a seguir con mi promesa Dile que voy a seguir con mi promesa